Las emociones de intentamente han invadido mi mundo de Minecraft Y para salvarlo he llamado a mis amigos Alexi Mero y Rancor Donde juntos realizaremos bases secretas para poder defendernos Para así derrotar a las emociones y salvar mi mundo Deja tu grandioso like si no lo estás Y comenta cual es tu emoción favorita Ahora si comenzamos Y bueno chicos ya estamos aquí en la zona Donde vamos a hacer nuestra base segura Cada quien tiene su lugar Su color y debemos de construir Así por separado Vamos a chambear, a construir A construir los trajes chambear A ver que cosas hacen ustedes Y tengan mucho cuidado porque en poco tiempo Van a aparecer las primeras emociones Así que ya vas a ver que mi construcción Va a ser la mejor y voy a evitar que las emociones Me detengan A ver voy a construirme algo Super cheto A mi se me dice mi abuelo que no te dejes llevar por las emociones Me decía, te lo voy a hacer caso En serio pues ya veremos que construcción Era muy sabio Ya veremos que construcción te enseñó tu abuelo y esas cosas A ver, vamos a planear bien Que base voy a hacer Debe ser algo grande o pequeño No sé, voy a hacer algo bien chiquito Ya dentro tengo un armamento totalmente cargado de armas y de protecciones A ver, vamos a hacer los trabloquecitos Ok, voy a comenzar utilizando un poco de ladrillo de piedra y cuarzo Vamos a hacer un cuadrado perfecto para hacer mi casita Aquí está Oye, pero que no es un castillo Es una base segura Te recomiendo que uses cosas más duras Como la madera Yo creo que eso es más duro que el cuarzo Hermano, eso no es duro Como mis bíceps, bro ¿Cómo tus bíceps? ¿What? No, la... Tan duros como mis bíceps La... No, 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 no La madera Eso no dura nada Porque si voy a rodear mi base con lava Eso se va a quemar en cero coma, hermano Yo no quiero que mi base sea la luz de todas Ok, vamos rodeando esta parte de rocas Porque como ya lo dije una vez Esto es pura dureza, hermano Pura dureza Nada de cosas de madera ni nada de eso No le voy a hacer caso a mis compañeros Porque me quieren hacer mi casita en luz Y yo quiero hacer algo re cheto, re pro Oye, tu base se está viendo un poquito... Un poquito cutre, ¿eh? Mira lo que ya tengo hecho ¿Cómo que cutre? Es prácticamente un castillo ¿Qué? Es un castillo ¿De qué es esto? De Iron ¿Qué es un castillo? Es un material súper resistente Bueno, pero... Pero no está haciendo nada Ok, Rancor, Rancor ¿Qué es eso, hermano? ¿Te trajiste una esfera? ¿What the fuck? Es una esfera Es que tú no entiendes Cuando lleguen las emociones Picasso va a empezar a rodar Y va a poder escapar del... Bueno, pues ya veremos Qué defensa le vas a colocar Y Mero Bueno, Mero Mero es Mero Nada más tiene un circulito y ya está, ¿no? No es un círculo Pero va a ser un panal No hay nada más resistente Ah, un panal Bueno, parece un círculo Un pañal Ok A ver A ver Nada más tengo una cosa que decir La fachada Por ejemplo Lo de Alesi Que es un castillo Lo tuyo con una bola Y todo eso No se va a comparar con lo mío Aunque tenga cositas Así como medio cutres Que sí, es verdad Que tiene rocas Lo más básico Pero Va a ser algo muy cheto Muy pro Porque las cosas que le va a poner Las trampas Eso le va a dar el plus necesario Para ganar esto Ok, ok A ver La entrada Bueno, me gusta Me gusta la entrada Está bonita Está bonita Está coqueta Voy a colocarle El culo de madera El típico culo de madera Para que se vea súper bonito A ver Voy a poner No, que la madera era inflamable Voy a llevar un encendedor A ver si no se quede Pongo esto por aquí Y ahí está A ver Si es inflamable Y todo Pero si está dentro De la base Pues no tanto ¿Sabes? Porque está protegida Por todas las paredes Me voy a dar un consejo Para que aprendas del mejor Yo no voy a usar bandera En el piso Porque como llega Y entre furia A mi casa La va a quemar por completo Así que voy a usar Piedra Piedra Me vas a copiar la roca ¿Ves? Y me decía que era Todo cutre Todo cutre A ver Que tanto la piedra Protege Esta Ay papá Dale Enciéndolo Creo 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 No Creo No Ahí está Corre 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 A ver ¿Qué hace? Ay Me decepcionaste No protegió nada En mi casa es anti emociones No anti imbéciles Hola Vale Vale La investibilidad Es una emoción Me dijeron Es la invisibilidad Chicos 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 Ya queda poco tiempo No sé qué va a pasar Pero dice que Creo que nos van a quitar Al creativo hermano Y van a venir Las primeras emociones Así que hay que apurarnos Corre ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? A ver ¿Qué me falta? Ah ya sé Antes de que se acabe el tiempo Voy a utilizar una armadura A ver Voy a llevarme Lo que más pueda Aquí antes de que se acabe el tiempo Aquí a poquito Esto Esto de aquí Y una espada de piedra Vale Vale Me voy equipando de una vez No Espérate Espérate El escarco Ahí está Me equipo de una vez esto Antes de que se me quita el creativo Y me coloco el escudo Hay ruidos afuera Capri ¿Qué es esto? Ok ok Ahí está Ay no Hermano Ya se me quito el creativo Ahora estoy en survival Chicos Espera No Espera Capri ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es qué? ¿Qué estás diciendo? Mira una emoción Por allá Capri ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué emoción de vergüenza? ¿Qué? Pero Vigieron emociones Su máquina ¿Qué pedo? A ver A ver Hermano Cuidado 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 Capri Toma Toma Su máquina Hermano Eso va a estar Me envenenaron Me envenenaron Ayúdenme ¿Cómo que te envenenaron? Hermano Pero me estás siguiendo En muy vergüenza Me quieren golpear Vamos a la base de Alexi Todos a la base de Alexi A la base de Alexi Capri Ven aquí ¿Cómo es que a la base de Alexi? ¿Pero qué vamos a hacer En la base de Alexi? Tiene puerta Tiene puerta Ábreme Ábreme puerta Ábreme Ábreme Su máquina Su máquina Contraseña Se me olvidó la contraseña ¿Eh Capri? No puedo dejarlo pasar Sin ella Ahí está Toma 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 Ábrelo Ábreme una ventanita Ábreme una ventanita Así me los madridas Están entrando Están entrando Toma Toma Ahí está Su máquina Vale Vale Esta es la primera oleada No había faltas más emociones Acaba con vergüenza Ahí está Ahí listo Ahí está Completa Easy Vamos a go Primera ronda Completa Me abandonaron Me dejaron morir a mi suerte Desgraciado Pero si no entraste Si eres bien lento No quiero decir que no Pero si Con estos amigos Para que quiero enemigo ¿Verdad? Mejor me voy a mi base Hola chicos Esta es una emergencia Para que mejoramos nuestra base Porque ahora ni más emociones Y más chicas que estas Necesito que regrese mi creativo Para poder seguir construyendo Por favor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah ya sé Voy a poner el pozo de lava De una vez por todas Y voy a reforzar un poco más adentro Y afuera Ok Ha vuelto mi creativo Ahora si puedo volar Y vamos a hacer mi pozo de lava De una vez Porque ya no quiero soportar Más emociones Vengan hacia mi Que cojo la ¡Capli! ¡Capli! ¿Qué pasó? ¡Muchas emociones! ¡Muchas emociones! ¡Muchas emociones! ¡Muy más de las emociones! Siento mucha ira Con la persona Que no me dejó Entrar en su casa Y que me sintió Que muriera Ven aquí ¡Electi! ¡Ven aquí! ¡Muy fuerza! ¡Ay! ¡Muy fuerte! ¡Corre! Oye Oye Y eso es que furia no ha salido ¡Cádriatelo por cruceo! ¡Qué pedo! ¡Se lo va a maldier! ¡Se lo va a maldier! ¡Muy bien aquí Alexi! ¡No, no, 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 no! ¡Qué pedo! Ok Ha cobrado venganza ¿Ven? ¡Ese muchacho Me llena de orgullo! Está potente Me sirve Me sirve Ok Me voy a centrar En colocar ahora Si mi pozo de lava Porque no puedo perder Más tiempo Ya que el contador Está volviendo a contar Ahí está El primer pocito Va Ahora para acá Para este ladito Y rodeamos toda la base Ok Ya rodeo mi base de lava Mira que fachero se ve Ahora solamente falta Ponerle techito Un poco más de decoración Porque lo veo un poco vacío Y ya está Para que venga la siguiente oleada Y soportarla como un hombre Como un cangrevero Vale Listo Ahora sí Vamos a poner ¿Qué bloque más reforzado puedo colocar? Si ya tengo cuarzo Tengo piedra ¿Me puedo copiar a Alexi ese? ¡Oh diamante! ¡Con diamante! ¡Sí, sí, sí! ¡Ochidiana! Vale Lo siguiente que he colocado Son estas estructuras Tío Si ya no Que aquí van a Voy a colocar aquí Unos goles de nieve Que van a estar disparando Como torretas O puedo poner unas torretas De hecho, eh En vez de los goles Y aquí voy a hacer otro fuerte Más aquí en el segundo piso De diamante Porque el diamante Es mucho más duro Que esas cosas de Alexi Ese hierro ¿Quién lo quiere? Esa cosa fea Hermano ¿Qué me estás haciendo? Hay que anotar Hay que anotar la idea Estoy haciendo una especie De torretas, ¿no? ¡Ey! ¿Cómo que anotar la idea? Oye, oye Hermano, hermano Me estás robando ideas ¡No! ¡Sáquese de aquí! ¡Sáquese de mi terreno! ¡Sáquese de mi terreno! Muchas gracias ¿Por qué no rompe? ¿No te das cuenta? Que desde ahí Te podía ver tu estupidez Exacto Oye, oye Respetame, Rancor Vale, ¿me estás tomando una idea? Vale Entonces yo me robo la puerta Adiós, muchas gracias ¡Qué puerta! La pongo, mira La pongo aquí Buena suerte Una puerta para esa puertota ¿Y yo qué puerta le pongo a la mía? Mira, mira ¿Tú qué puerta? ¡Qué pedo, Rancor! Y esta base ¿Qué? Está súper épico Sí Se me salió un poquito Del borde Pero no importa Nada que sí Ni importa, ni importa Vale Mira, todos colocamos Pozitos así de lava Y tú solamente Pues es una muralla ¿Tú crees que eso Detenga a los A las emociones? ¿Tú lo has visto? Hasta con Taita El loco La muralla es lo más importante Para frenar La horda de las emociones Pero es que una cosa Son titanes Otra cosa son emociones Que se pueden escabullir Y todo Es casi lo mismo No, tú tranquilo Tú confía Tú confía Bueno Nada más te voy a ir Con una puerta enorme Y ya no cruza Tú tranquilo Pocamos aquí Cofrecitos Y lo llenamos De, no sé De proyecciones De comida Ponemos armaduras A ver Vamos a acabar Esta parte De aquí arriba Para que ya vengan Esos bichos Y enfrentarnos Ok, mira Si he quedado Los confrecitos Aquí puse Una espacita De encantamiento Arribita Pues ya estoy Pero no dijimos Que no se podía copiar Los goles Tú vas Es igualito A la vida ¿Cómo? Esa cosa Esa vaina De arriba Esto no la tenía Esto no lo tenía Yo apenas lo creé Chégate, chégate El mío tendrá Mejores arqueros Que el tuyo Porque los míos Serán esqueletos Pero se van a quemar Con el sol Vaya tus arqueros Vaya el carquerazo Los míos son golen Y estos sí Que van a disparar Súper fuerte Como torretas Quiero poner Otra barrera aquí De protección Yo creo que va a poner La típica La de los cactus A ver Voy a abrir aquí Voy a poner cactus ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me ha cerrado? No, no ¡Envuelto a survival! Otra vez Tienen las emociones Prepárate Eso dice que las emociones Van a regresar No puede ser No puede ser No puede ser Con cuidado, chicos Con cuidado Espero que ya estés equipado, ¿no? Yo ya estoy Sí, yo ya estoy equipado Desde la batalla anterior Pero equipado bien, ¿eh? Estoy viendo ¿Qué? Viene ¿Quién es esa envidia Y miedo? Aquí está Toma Son nuevas Chicos Están fuertes Están fuertes Ayúdenme, por favor Su madre Ya va a la caballería No huyas Pero menos Como tiene pichos Desde arriba Les he hecho porras Ayúdame, porca Baja de ahí Voy, voy, voy Por su vestibarro Mira los muros Que nos mandamos Y nadie puede pasar Ya a veces No pueden acercarse Hermano Hermano Nunca le he dicho Nunca le he dicho De decir nada En tus muros Es verdad que protegen Bastante Aparte tienen pichos ¿De dónde sacaron Esos pichos? Oye, ven, por favor Los aguijones, hermano Son los aguijones Golpea, golpea Que no quede ni uno Toma, toma, toma Oye, pero Lesslie ¿Estás viendo que esos sucios No vienen a ayudarnos? Porque tienen mucho temor Te ayudamos Te ayudamos Ya, están llorando mucho Sí, tienen mucho temor ¿Verdad? Vale, vale Oye, las chiquitas Son las que pegan más duro, ¿eh? Con cuidado Con cuidado Con la envidia Me quemo Me quemo Me quemo Ayuda, Rancor Pero, pero, ayuda Pero, ayuda A Lachi Toma, te ayudo La chiquita Listo, listo, listo Finalmente queda una Una Let's go Hemos sobrevivido, hermano Somos Rancor ¿Qué fue a su hermano? Ese güey murió Porque le daba mucho temor Está muerto, pero por dentro Es verdad, le da mucho temor No, eres un cobarde, Rancor No nos ayudas en nada Eres un cobarde Pero si me morí, desgraciado Ay, no podía ir Por eso no tienes mejor armadura Mira, yo tengo una de Iron Bueno, con pantalones de cuero Pero ¿Me donas algo? ¿No ves que estoy bien pobre? Ahora que ya pasamos la segunda oleada Hay que prepararnos Porque la tercera debe ir más fuerte Y voy a poner estos pinchos Que le voy a copiar a la ley Sí, a ver, por aquí ¡Ve, deja de robarme mis pinchos! Ahí ¡Copia! ¡Sue la de mis espel! Ahí está Estos pinchos están aquí bien potentes, hermano ¿Ah, sí, así? Pues ahora los míos están mejores Porque son de diamante Para que veas Bien copiones A ver, a ver, a ver ¡Oh! Ok, ok, ok Los míos están de diamante Dejen de robarme Vale, voy a empezar haciendo lo que dije Antes de que se me quitaran el creativo Y es poner los cactus La típica Para que se pinchen Esas emociones A ver, voy a poner por aquí ¡Qué miedo! Hermano, ya todos tienen pinchos de diamante Bueno, la mero ¿Cuál son estos? Estos son más que los de diamante Estos son ¡De nerete! ¡Me los robo! ¡Gracias, mero! ¡Se te ofrece algo! ¡Oye, oye, oye! ¡Respeta mis agujones! ¡No, no, no! Oye, estos están más potentes, ¿eh? ¿Dónde los conseguiste? Porque nada más o no fueron, ¿eh? Mira, el récord también te robó los saquijones ¡Ratas, ratas! ¡Son unas ratas! Amigos, tú tienes unas torretas terribles En cambio, yo tengo última tecnología ¿What? ¿Pero qué es eso? ¿Cuál es la última tecnología? ¿Qué? Hermano, ¿y estas torretas? Tecnología Tecnología pura y dura ¡Ja! Mira mi base Ahora sí se ve una base premium ¡Está! ¡Comar! ¡Está increíble! ¡Mira esto! A ver, esta fachadita aquí casi no me gusta Creo que le voy a poner unos cuernitos Para que se vea más Más épico ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira lo que me acabo de encontrar por aquí! ¡Unos mejores torretas que las que tenía! Esto solamente Mira, voy a poner Voy a rellenar un poquitico esto por aquí Y las pongo acá ¡Mira qué torretotas! ¡Esta sí te nota que van a quebrar a estas emociones! De nuevo copiándome Como siempre Voy copiándote Y tus torretas son distintas que las mías Las mías son mucho mejores A ti te va a ganar Te va a ganar la ansiedad, viejo ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No, 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 no Ya, pero es que voy a reventarlos como... No te imaginas Pero comparta, comparta ¿Cómo te comparta? ¿What? Mira, mira, mira Y esta fachada, eh ¿Qué viste? Está increíble Mi ejército, bro Yo no necesito nada de esas torretas Ni nada de esas cosas Yo un dragoncito y ya se asustan todos Está más... ¿Y esas, hermano? Eso no parece... Eso no parece un ejército Está de guardia No, no, no No ponga sin duda su poder Pero son lámparas Son lámparas ¿Tú crees que esto va...? Estas son tu guerrera Son lámparas No son lámparas Esto es mi caso Les va a dar miedo Son peluches Esto es peluche de dragón ¿Tú qué quieres hacer para defender tu base? Tú vas a poner puro peluche Les va a dar miedo Se van a asustar y no se van a acercar Confía en mí Ok, ya fuerita está un poco más fachero Más cool Pero adentro... No lo sé Está súper feo esto Voy a decorarlo un poquitico Con unas alfombritas Con unas camitas Para mimir ¡Y juala! Así ha quedado un poquitico el interior Mira nomás Aquí está el letrerito Te voy a diseñar las estrategias Él quiere primeros auxilios Que bueno, no debe faltar Para poderme vendar Si de pronto me hago una herida O algo Aquí tengo las armaduras Que por su... ¿Cómo vas a limpiar una herida emocional? Vale, aquí yo dejé ya las armaduras Porque si no mal recuerdo Se me acaba el creativo Y ya no puedo utilizar armaduras Así que prioricé las armaduras aquí Aquí puse una mensita Con comidita así súper bonita Puse aquí espadas de diamante Para ir más macheto Hacia las emociones que faltan Aquí mis tres camitas Porque quiero invitar a tres amiguitos Aquí a dar un puntito Tengo el chismoseadero Aquí tengo Mira, aquí puedo ver al vecino Tengo mi ropa interior Mi bata y mi tina Y aquí puedo petear a Lexi Por ejemplo Mientras me ducho Pero espérate Espérate Te pongo otra vez en survival No, no Más emociones vienen al ataque, chicos Tengan cuidado A ver, me voy a poner ¿Otra vez? Ay, no No estoy listo Ya me gané Voy a cambiarme esta armadura Y voy a ponerme la de diamante Ahí está Me coloco ¡Que suene el cuerno de la discordia! ¡Eso! Ahí está ¿Y qué viene? ¡Viene tristeza, señor sagrado! ¡Sí, está, señor sagrado! ¡Mira, mira, te dan a los pinchos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Se mueren los pinchos! ¡Sí, hermano! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Eso! ¡Mis emociones! ¡Mis emociones! ¡Para ayudar! ¡No, no! ¡Mis emociones! ¡Mis emociones! ¡Toma, planta, chicos! ¡Toma! ¡Tu máquina! Pero espérate Espérate Hay un montón de rancors, ¿eh? Ahí está ¡Toma! ¡What the fuck! Es verdad Rancor Oye, los rancos se multiplicaron ¡Hay rancos de colores! ¡Pero eso no atacan a ustedes! ¡Ah, no, bueno! Están atacando a los malos ¡Es verdad! ¡Buena defensa! ¡Ya ves! ¡Son mis emociones! ¡Toma! ¡Listo! ¡Hemos acabado! ¡Por fin! ¡Ah, no! Todavía no ¡Listo! ¡Ya falta por aquí! ¡No, no! ¡No! ¡Mi emoción número 585! ¡No! ¡Tu experimento acaba de fallecer, hermano! ¡Toma! Ahora falta Faltan esos poquitos ¿Dónde está? ¿Dónde está el que falta? ¡Que me lo madreo! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Listo! ¡Un último! ¡Maten a este! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Hemos quienes malas! Ahora solamente toca prepararnos para la última oleada ¡Que espero que venga más fuerte que antes! A ver, ahora solamente toca planear la última estrategia Y no sé cómo mejorar más mi base Aunque ya resiste bastante mi base No se ha entrado ni una sola vez Al de la leche se le ha entrado un par de veces Por lo que he visto ¡Se me colaron unos rateros! Llamado Capley y Rancor ¡Nunca volverán aquí! ¡Oh, espérate! ¡Espérate! Ya sé que puedo ponerte bucio Puedo poner minitas Las minitas siempre vienen bien Mira, por aquí, acá, acá Las minitas a lo mejor alejan a Rancor Pero no las emociones ¡Hola! ¡Hermano! ¿Cómo no? ¿Les va a espantar? Piso en una de estas bestias Y salen volando, carnal Capley, pusiste muchas, desgraciado Eso alcanza mi base, ¿eh? Va a explotar la tuya ¡No! 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 ¡No, malita rata! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo pensé que eran minitas del IG Del IG ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Tu corretta me están golpeando, Alessi! Amigo, amigo, esperen ¡Ay! ¡Hay emociones allá abajo! ¡Qué pedo! ¡Hermano! ¡Volvimos otra vez a... ¡No! ¡What the fuck! ¡Están pisando las minas! ¡Están pisando las minas! ¡Pisando las minas! ¡No! ¡No! ¡Me estoy quemando! ¡Ayuda! ¡Espérate! ¡Alessi! ¡Pero por qué pusiste el lava ahí! ¡Qué asco! 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 ¡Pero a ver! ¡A ver! ¿Qué me son las emociones de suya? ¡Alegría y ansiedad! ¡Apenas son dos! ¡Apenas son dos! ¡Apenas son dos! ¡Es verdad! Hermano, facilito, ¿no? ¡No! ¡Facilito, bro! ¡Facilito! 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 ¡Facilito, no! ¡Facilito, no! Hermano, pensé que iba a haber... ¡What the fuck! ¡No! ¡Chicos! ¡Que se están generando más emociones! ¡Que se están generando más! ¡Chicos! ¡Ahora sí viene la batalla final! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Aquí! ¡Luego! ¡Oye, pero! ¡Me voy a mi base! ¡Me voy a mi base! ¡La base de la lecilla, Mario! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Mírenla por mí! ¡Mírenla por mí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Hombre, perfecto! A ver si te encargan de tus problemas. ¡No! 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 ¡Hermano! 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 ¡Me estoy golpeando! ¡No! ¡Me voy a refugiar! ¡Me refugio! ¡Cuidado, Gable! ¡No! ¡Me refugio! ¡Me refugio! ¡Avistieron de puertita! ¡Hermano! ¡Y por qué tengo rascos en mi casa! ¡Amigo! ¡Entraron a tu casa! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Alessi! ¡Por favor! ¡No me abandones! ¡Carnal! ¡Me puse inestable! ¡Perdón! ¡Me puse inestable! ¡Han tenido mis emociones! ¡Hermano! 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 ¡Me he tirado en la lava! ¡Corre, Capri! ¡Vate a la lava lava! ¡No! ¡No! ¡Son demasiadas! ¡Son demasiadas! ¡Hermano! ¡No! ¡No sé si... ¡Mi base no sirve para nada! ¡No sirve para lanzas! ¡No! ¡Es que me están invadiendo totalmente! ¡Te ayudamos, Capri! ¡Te ayudamos! ¡Ayuda! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ayuda, por favor! ¡Claro! ¡No! ¡Murrió a Letsy! ¡No puedo hacer nada! ¡Ha muerto a Letsy! ¡Carnal! ¡Ven! ¡Mira a mi base! ¡Con las murallas! ¡Con las murallas! ¡Chico! ¡Me muero! ¡Rancor! ¡Sigo poca vida! ¡No! ¡Estoy con...! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Yo te protejo! ¡No te protejo! ¡Ven! ¡Rancor! ¡Rancor! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre tu base! ¡Abre tu base, por favor! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Esta! ¡No! ¡No! ¡Que me ataque, Rancor! ¡Pero Esta! ¡No sé si podamos sobrevivir en esta, eh! ¡No sé si podamos sobrevivir! ¡No sirvió de nada mi muralla! ¡Oye! ¡Perdimos! ¡Perdimos a Letsy! ¡Solamente somos los tres! ¡Ay, no! ¡Perdimos a Mero! ¡Ay! ¡Rancor! ¡Rancor! ¡Que amamos tú y yo, hermano! ¡Tú y yo! ¡Pero no! ¡He muerto! ¡No! ¡No! ¡Ver вижу! ¡No! ¡No!